¡Vegeta! ¡Ayúdame, por favor! ¡Vegeta! Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Y yo soy... Alejandro. Así es. Y nosotros somos... ¡Leyenda Z! El día de hoy tenemos el maravilloso Showcase del Goku Super Saiyajin que entra en el Realm of Gods y no sabemos por qué. Bueno, sí sabemos por qué tiene que ver con la temática de Bills. Pero antes de entrar al evento, vamos a ver la carta. Vamos a ver la carta. Pues la verdad es que a mí me gustó mucho la segunda parte de la carta que era cuando Goku estaba en Super Saiyajin Dios. Estaba bien padre. Este... Y ya. Y se le quitó el Super Saiyajin Dios y se volvió Super Saiyajin otra vez. Así es. Ahora sí que a ver, ¿qué tiene interesante esta carta? Es Realm of Gods, es líder de Realm of Gods. Sí. Ki más 3 y HP, ataque y defensa, 40%. No está tan peor. Y Tec, que no sé por qué. Tec e intelecto. Ki más 2, ataque y defensa. Y HP, 30%. ¿Por qué? Porque acuérdate que esas cartas anteriormente te daban el doble tipo de... Eso está terrible. Pero... Que no sirve de nada. Está terrible. Pero bueno, puede... Tiene medium chance de estronear, cosa que de entrada pues ya es como bueno para hacer los eventos. Es bueno que le pongan adicional, obviamente. Sí. Gracias. Yo todavía no le lleno nada. Así que... Después será. Ajá. Recupera 10% de HP. Eso está chingón. Ajá. Y ataque y defensa más 59%. No sé por qué no cerraron a 60%, pero bueno. Siempre... Al inicio de turno. Tienen una maña últimamente. El Goku Kaioken. Y el Goku Dios Super Saiyajin Kaioken. Entonces es más 59, más 59, más 59, más 59. ¿Quién sabe por qué? Pero... Sí. Y luego dice un ataque adicional de más 59% con 5 o más esferas de ki obtenidas. Está bien. Sí es. Y luego otro adicional de 59% de ataque y defensa. De ataque y defensa. Ajá. Cuando hay un enemigo que es Realm of Gods. Así es. Entonces... Esta... O sea... Si... Esta carta yo creo que fue hecha como... Para... 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 Para Super Battle World, yo creo. Yo creo. Por la estoneada. Por... Eh... Ahora sí que echar el... El support para... Para... Para la categoría de Realm of Gods, justamente. Entonces, pues... Eh... No está tan peor. Los links. El único importante. Super Saiyajin. Eh... Todos los demás son de ki. Excepto... Bueno, y Kamehameha, ¿no? Excepto... All in the Family. Eh... Que este es un... Boost de defensa de 15%. Que también siempre ayuda para... Eventos un poco más complicados, ¿no? Uh-huh. Bueno. Y bueno... ¿Tú qué evento vas a hacer? Eh... Voy a hacer el evento de... Vegeta Blue Evolution. Muy bien. Yo me metí al evento de... Goku Super Saiyajin Dios Super Saiyajin Kaioken. ¡Oh! ¡Oh! Mucho gusto. Para sacar... Para sacar todavía más... Más medallas de ese güey. A ver... Pues a ver qué tal. Yo nomás por el... Por el pasivo. Para que entrara. Ya... Ya, ¿por qué no a la chingada? Bueno, estamos empezando bien. Aquí vamos a ver justo de inicio. Cómo... Cómo le va a este niño. Ajá. Viene con un Goku Super Saiyajin Dios Super Saiyajin Kaioken de Agility. Ok. Porque... Pues sí. Pues nomás. Vamos a ver cuánto aguanta. ¡Ay! Mira, super ataque ese güey. Y aguantó... Nada. Ok. 87 mil de daño. Vaya. No estanque. Yo también no lo tienes Rainbow. O sea... No estanque, no aplica. Pero estoneó. Estoneó. En su primer golpe estoneó. Entonces está bien. Ok. Y Goku lo mata. El otro Goku. Entonces ya no sirve nada el stun, ¿verdad? Porque ya lo mató. Fíjate que ahorita... Ahorita... Ya podemos... Podemos sacar el video. Porque ya lo... Eh... Saqué con su mejor rotación. Support. Y... Este... Links activos. Y... Va a controlar un Ramon Pots. Entonces... Esta es la mejor rotación posible. Qué bueno. A ver. Vamos a ver. Sí. Miren nada más. Ese... Kukul. Que instinto... LR. Güey. Está en poca madre. Casi... Casi... Un millón. Casi... En su mejor rotación un millón. No está mal eso, eh. No. Para ser un free to play... Digo... Trae un chingo... O sea... Trae 40% de suporte. Entonces... No creo que esté tan chido. Yo creo que... Justo sería como... Para... Para afuera de la rotación. A ver si estonea o... Para ese tipo. O algo. O a ver... A ver si puede hacer algo. Sí. No, 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 no. Aquí vamos a ver... Aparte de tipo contrario... Cero me conviene. Ja, ja, ja. Pero yo espero... Aquí Goku haga lo que tiene que hacer... En vez de... Para que el otro Goku no se muera. Ajá. 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 A ver qué tal. Yo... No, de hecho si llega... Llega como a millón cien, millón doscientos... Si traes doble Zamasu... De... De líder... Eh... Ahí... Ahí sí ya llegaría a... A... A esos límites, ¿no? Pero pues... 381 mil de daño, güey. Está cabrón, eh. Ah, nomás... Güey. Güey. Qué fuerte. Qué fuerte. Güey. Es... Es un chingón este, güey. A mí... Fíjate que el mío... Sí tanqueó bien. Ahora sí, sin suporte... 840 mil. No está mal. La animación está cool. Podían... Mejorarlo. Ja, 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 ja. Podrían... Mejorarlo. Exacto. Sí, sí, sí. O sea... Pero... Pero pues... A ver qué tal. Y esto, míralo. Míralo. Justo lo que no quería... Para... Porque quería que Mika y Jochen... Le pegaran más... Para que se fuera más fuerte. Ja, ja, ja. Pero bueno, esto neó. ¿No? Hizo su trabajo. Pero... Creo que la carta no está tan mal. O sea... La neta creo que es una buena... Una buena carta. Y... Para ser free to play. Sí, eso. O sea, para ser free to play está chida. Sí. Aquí vemos de nuevo algo cool. Tri Instinto LR. Haciendo sus ultra super ataque. Que está increíble la pinche animación. Mm. Mm. Increíble. Yep. Y vamos a ver qué tanto aguanta este güey. Ah, aguanta bien, eh. Le hicieron un super ataque y... 56. No está mal, no está mal. Contra Realm of Gods creo que es bueno... Es buen tanque. Ahorita justo quiero checar... Iba a checar la defensa. A ver en cuánto estaba. Y ya después checo con su puerta a ver a cuánto llega. Bueno, pero es que yo estoy hablando del LR güey. Jajaja. 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 Detalles. Jajaja. 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 A ver, déjate... Digo. Dime. Está en 69.000 de defensa. es arriba del promedio o sea no está mal para ser free to play no es Spopovich pero no está mal ya me dijeron la otra vez que pasaron el evento legendario de Goku con puro Earth Link y Spopovich hace todo el trabajo si pues es que está aquí ataque y defensa lo idiota y mientras más dure pues está más mamada esa carta si, si, si un día deberías deberías intentarlo si yo no lo voy a hacer que flojo eres Frank un poco si pero bueno aquí mi Kaioken sin tanto pasivo 2.600.000 es super efectivo porque bajó el 59% porque tienen un trauma con ese ese número no lo sé si, si, si no lo sé no lo sé yo creo que ahí se les fue el pedo y les faltó un 10% más para que cuadrara chido el número no es que no entiendo porque fuera porque fuera un representativo de algo ese número o sea 69% ya te la ya te la ya te la ya te la sabes correcto no pero pero porque le pondría eso o sea igual igual y para que no fuera multiplicador así super alto que digas no mames este wey pega super fuerte no si pega super fuerte pero pues wey aquí mi mi gogueta agility se transformó esquiva está chingón ese wey adelanta si ha envejecido bien ahí está la no es charla ¿cómo se llama? shampoo y charla shampoo y charla díganle hola muchachos hola pues ya gané ya ganaste un poquito muy poquito de este brother se intentó hacer algo pero 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 o sea lo hizo bien o sea no aguanta tanto los madrosos como dices tú no lo tengo rainbow no aguanta tanto los madrosos pega decente y ya sí ahora sí que digo es una carta support para realm of gods creo que es una buena buena opción si no tienen cartas tantas de realm of gods y quieren pasar el super battle world pues zonea define relativamente bien ¿no? o sea y tiene links pues digamos la mayoría ¿no? o sea all in the family siempre ayuda para la defensa super saiyan para el ataque kamehameha que luego hay algunos que no tienen pero ¿cómo está el junior? ¿cómo se? sí wey esa pinche carta se mamaron pero a ver pues termina tú Frank termina tú yo ya acabé el evento no sé tú ¿cómo vas? yo ya desde hace rato ¿ah desde hace rato ya? ay perdóname te estaba escuchando bueno chicos este pues nosotros queremos saber ustedes ¿qué opinan con respecto a esta carta? ¿les parece buena? ¿les parece mala? ¿la sacaron? ¿no la sacaron? ¿le dijeron saben qué? a mí no me interesa este si nos interesa saber qué qué quieren con esta carta ¿qué les parece? este chicos recuerden tenemos un giveaway próximamente para el aniversario 16 15 14 13 días más este creo que sí teniendo en cuenta cuándo sale este video no me acuerdo bien o sea me van las cuentas ahí este y tenemos después un concurso entre Alejandro y yo a ver quién queda con más LRs así es déjenos en los comentarios qué creen que debería pasar con el este perdedor sí 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 les gustó el video chicos el like suscríbanse al canal comenten compartan todo la campanita ya saben todo lo de siempre por favor siempre una suscripción nos ayuda muchísimo para llegar a esos mil suscriptores y poder empezar a monetizar todo este pedo por favor ya me surgió dinero pero pues también sigan a Frank en Twitch para que él monetice y sigan todo canando muchachos y como siempre ahorren piedras adiós adiós adiós